Así es, de eso, muy buenas tardes. Pues como usted lo mencionaba, a través del programa de prevención y acción que realiza el presidente de la República, Iván Duque, anunció que a partir del primero de septiembre el país entrará en una nueva fase. Esta fase es el aislamiento selectivo, el cual requiere de la responsabilidad individual. Donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio, con un número importante de excepciones, a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual. Y esto es muy importante decirlo, porque hoy tenemos categorizados los municipios en el país, municipios sin afectación, de baja afectación, de mediana afectación y de alta afectación. Y a partir del primero de septiembre, bajo ese criterio, el del aislamiento selectivo, pero el distanciamiento y la responsabilidad individual, empezaremos una nueva fase. Por otra parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que Colombia hará parte del estudio clínico de una vacuna contra el coronavirus que desarrollará Johnson & Johnson. Johnson & Johnson es una de las empresas, probablemente la empresa más grande de los Estados Unidos en producción de productos de salud para la salud. Tiene su superior farmacéutica, es Jensen, y con esta empresa se ha venido trabajando desde hace más de un mes en conversaciones sobre la posibilidad de realizar estudios clínicos de fase 3 en Colombia, que es la última etapa con la cual se verifica si una vacuna puede ser efectiva o no, de tomar a Colombia como uno de los países pivote para realizar estos análisis dentro de un conjunto de una vacuna que será aprobada con cerca de 60 mil voluntarios. Hay que indicar que la medida de emergencia sanitaria fue extendida hasta el próximo 30 de noviembre para poder realizar mayor control. Por otra parte, hasta ahora vamos a saludar a nuestro compañero Alejandro Muñoz, quien también nos va a contar acerca de las reacciones de la mandataria del Valle Clara Lurroldán y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Jennifer, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia, la saludo desde otro punto de la ciudad y frente al anuncio dado por parte del presidente Iván Duque, del que país entraría a esta nueva fase, el mandatario de la ciudad, Jorge Iván Ospina, ha anunciado que se acogerá a esta medida, pero que la ciudad debe continuar con los protocolos de bioseguridad, además de anunciar la posibilidad de las rumbas biosaludables. Hoy, nuestro país ha dado un salto muy importante en relación a la pandemia del COVID, porque nuestro país comienza a pasar de una cuarentena estricta a una cuarentena selectiva o a un aislamiento selectivo. Y esto se debe a que las cifras del COVID comienzan a darnos un respiro. Quiero compartirle a la opinión pública, estuvimos durante mucho tiempo en una cuarentena obligatoria, lo que orientaba a unos estrictos protocolos y una reducción de la movilización de la ciudadanía. Pasamos a partir del próximo primero de septiembre a un aislamiento selectivo, donde quienes van a estar en aislamiento van a ser las personas contagiadas o catalogadas como personas enfermas de COVID. Por otra parte, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, apoyó la decisión del presidente de Colombia, además de anunciar que esto permitirá reactivar algunos sectores económicos de la región. Ya hoy hay 31 municipios inscritos, de los cuales ellos van a poner 4 mil millones de pesos y nosotros 7 mil millones de pesos, lo que indica que ese fondo ya arrancó, ya vamos a iniciar, vamos a presentarle el proyecto de vigencias futuras a la Asamblea Departamental, porque necesitamos que todos esos negocios que se cerraron producto de la pandemia vuelvan a reabrir, volvamos a dinamizar la economía del Valle del Cauca. Hay que mencionar que la reapertura de algunos sectores económicos en Cali y en el Valle del Cauca se ha dado debido al comportamiento que ha tenido el COVID-19, debido a que la curva se ha mantenido estable en los últimos días. Por el momento, esta es toda la información que se registra desde el norte de Cali. Regresamos nuevamente a Estudio Nelson, usted tiene más información, porque si lo dice súper.